Aquí comienza la diversión Todos disfrutando con The Suso Show Uno se ríe como una caja Igual que su mirada solo dice ¿Qué caja? Que lo entendió, lo entendió Lo que importa es que se ríe este programa Solo sé, el The Suso Show Con Suso el Fácil Bienvenidos a The Suso Show Bienvenidos La de hoy será una noche inolvidable En la que niños y grandes nos divertiremos Sin parar con el talento de Suso El Pazpi Y volver, volver Volver A tus brazos otra vez ¿Cómo, cómo, cómo? Atrás, atrás Ay, como así lo que sea para robar pantalla Un aplauso para él Buenas noches Eso Para mí es un honor Volver a encontrarme con ustedes Gente maravillosa y espectacular Nunca nos habíamos visto ¿Cierto? Es bueno reencontrarse con la gente A no ser que uno Se encuentre con los amigos del ajeno ¿Cierto? Los reencuestros Ah, pero antes de eso Nos pueden ver por www.telemedellin.tv O nos pueden ver desde smartphone O nos pueden ver con lo que ustedes quieran ¿Cierto? Y para ver los reencuentros Es ese instante En la vista En el que uno vuelve a ver a alguien Que hace tiempo había olvidado El reencuentro que todos hemos testnido Es el reencuestro Que se da en mitad de una calle Y que dura menos de 30 segundos ¿Me han pillado? O sea, por la calle Efecto de calle Poneme efecto de calle Listo, entonces Va a pagar un lucho Va por el hueco pues O sea, va por el hueco Y la gente está vendiendo Siete manzanas por mil Siete manzanas por mil Y de un momento a otro No Y uno un man al frente No Y uno ¿Qué? No puedo creer Esa coincidencia Es su su hermano Tanto tiempo Y uno Ah, ¿qué más hombre? Ey, tu mamá Susana ¿Cómo está? Ey, Suso Junior ¿Qué hubo, Suso Junior? No, cada que paso por Cartagena Me acuerdo de vos, hermano No, te dejo Que voy para la oficina ¿Vos sabes dónde estoy? Ey, pegame una llamadita a Osme No te perdas pues tanto Y se va Y uno toda la conversación Todo lo que hace es Poner risa de pendejo Y así entiende Y apenas se va el man Uno sigue el camino Y dice esta frase Eh, ¿quién es que es este man? Yo qué Y empiece a echar cascumen Mijo A buscar en lo más recóndito A pensar en los amigos De Prismaria Borracheras Trabajo Despeluques Familiares Y uno es Ey ¿Quién es que es este man? Y uno es Funes bendito Colaborarme Funes ¿Sabes sensaciones? Lo peor No Esto es mañana Tarde y noche Eh ¿Quién es que es este man? Para tres semanas después Yo he dormido Con Jessica Si duermo yo Sara Jessica Sara Jessica Si duerme Jessica Y de pronto ¡Marco Tullio! Y Jessy Ay, no me falta Casi no eso Que me saliera como Ricky Martin Usted No, Jessy Marco Tullio Marco Tullio Ese es el man Claro, lo conocí A los 15 de Camila ¿Sí? Claro, como los santos No sudan y les da pecueca Oh, hay gente que está tan cambiada Que uno no la reconoce ¿Sí o qué? Y dices ¿Qué más suso? ¿Cómo estás? Ah, espérate ¿Qué más suso? ¿Cómo estás? Y uno Bien, ¿y usted? ¿No te acordás de mí? Gabriel Gabriel ¿Sí? ¿Vos y yo fuimos novios? Eh, muéntico, muéntico Y me hubo muerto como bombardeado Venga, ¿cómo así? Venga, usted es muy lindo hermano y todo Pero se equivoca Bobo Es que yo soy Gabriel Es que yo me hice una operación De cambio de sexo, acuérdate Yo Ah Yo sí te veía como un aire, parce Yo sí te veía como un aire ¿Y qué pensás? ¿Cómo quedé? No, hermano Te va mejor de Gabriel O sea, la verdad sí Se cambiaste mucho Porque en serio Vos como Gabriel Eras muy gurre, hermano Y él dice Ay, tambo Ah, pero Por esa risa si no la operan Mami Porque Uno se encuentra gente Donde menos piensa En una sala de urgencias Por ejemplo Llega usted Todo malherido Más quemado que peñalosa Y tal Y tal Y tal Y de pronto ve Que el médico Es amigo suyo De la infancia Eso es como una alegría De encontrarse un billete De 50 mil pesos En un blue jean Recién lavado ¿No? Eso es una felicidad De ahí para allá Uno con amigo médico De ahí para allá Que tenga su amigo Porque colombiano Que le respete Lo llama Que lo revise Por cualquier cosa ¿Qué más, Luis Guillermo? ¿Cómo vas con la señora Y la niña? Ay, bien, hermano Oíste Hablando de niña Mate que la niña El ojo La tengo toda irritada ¿Qué es bueno para eso? Ocho días después Que se aporrió un pie Hermano ¿Qué me he hecho para el pie? ¿Qué? ¿Se le bajó la presión? Luis Guillermo ¿Qué me tomo? ¿Qué? ¿Le salió un barro? Luis Guillermo Amigo Es que me salió un barro ¿Yo qué me he hecho? Vea, hermano Échese gasolina Y se prende Que me tiene mamado ¿Y las cosas qué? Me dijo Que le digo A su amigo médico No, no Que mucho reposo Que eso era estrés Que eso era estrés Otro recuestro Incósmodo Es con un amigo Al que uno le debe plástico ¿Sí o qué? Uno no sabe Si ese es el que no lo vio ¿Cierto? O ese es el que ya pagó la deuda Esas son técnicas diferentes Y requieren tal esto La primera es fácil Usted lo debe venir Usted saca el celular Y habla duro y con rabia No me digas nada Que ya estoy mamado De tanta demora Y si te veo en la calle Te veo en la cara Por payaso, hermano Vos no sabes Con quién te estás metiendo Pues te lo digo Y el otro Va a seguir del árbol Qué calor, ¿no? O le presta más plasta La otra técnica Es la usada Por mucha gente Es el famoso Alzheimer Eh, Juan ¿Cómo está la vaina? Y antes de que te cosbre Es verdad Es verdad, hijo Edwin Muchas gracias Ahí por prestarme Ese millón de pesos Sí, que apenas te pude hacer La concinación ayer Pero yo todavía No tengo nada En la cuenta, hermano Eso no es más cuadro Es un cheque Entonces pasa tres días Y cuando pase tres días Él tiene la plata Relajado Si no llega Tranquilo Me dice Y yo cuadro Te dejo, viejo cuadro Que voy de afán Y usted se va Y aprieta esa embocadura Para que no se la encuentre Dentro de tres días Y se la encuentra Hermano, que voy de la plata Y ya Era, no pasó el cheque Uy, qué vergüenza Uy, no, no Uy, uy, qué vergüenza Ya la tercera vez Que me la hacen Voy a llamar a ese banco Y los voy a insultar Y el man Sí, a mí también Me la han hecho, hermano Eh, a ver Seguimos en contacto Seguimos en contacto Debe estar más de uno A mí me la han hecho Y un man por ahí Uy, que nos miren Para acá El man de la primera fila Que le debo 20.000 desde el colegio Hablando de colegio ¿Quién se ha reencontrado Con los amigos del colegio? No es muy vascano ¿Quién se ha reencontrado Con los amigos del colegio? Eso Todos Cuando estaban en once Ya con el primo montañero ¡Berriondo! A ver Y ya Y no dijo más nada El primo montañero A ver muchachos Vamos a ser amigos forever No sé qué significa forever Pero suena elegante Yo lo vi en un almacén Forever 21 Y no falta en serio El anismado que hace alta Lo imposible Para que todos Se vuelvan a encontrar Entonces se levanta un día Y dice Voy a reunir Once B del 74 Sí, porque Sí, porque Voy a reunir Once B del 45 Para conseguir el teléfono De Amparo Bueno, en fin Entonces Los pasos Para que se reencuentren Los del colegio Son los siguientes Se encuentran Por Facebook Osla Y el Osla Es repitiendo La A 300 veces Hola ¿Qué es de tu vista? Nos tenemos que ver Soy Fernando El monitor de once Se ve en el 74 Vamos a hacer un reencuentro El próximo 7 de agosto En el patio salón del colegio Eso Patio salón Hoy en día se llama auditorio O sea, el auditorio Es el primo rico del patio salón El paso que sigue ¿Cuál es? Armar grupo en WhatsApp Entonces meten a todo el mundo Y hablan de todo menos Del reencuentro Maldita sea De las compras De las muertes De las comidas De yo no sé qué Dan hacen sus grupos Y el pobre que armó el grus Pues tratando de retomar el tema ¿Cuándo nos vamos a ver muchachos? ¿Tiene más relevancia El vicepresidente? Ay, qué triste Algunas veces Los momentos tristes Son para encontrarse Estoy hablando ¿Dónde se reencuentra La gente en Colombia? ¿En los velorios O en los entierros? Todo hay que decirlo En los matrimonios Se reencuentran Los familiares ¿En serio? Es dos de una bebé Y se reencuentra Y lo recibe a uno Una tía ¿Cómo está de grande Este es un bambico? Tía, ese es el bobo Que usted y yo Nos vimos ayer Y la tía Apreta cachetes Maldita sea ¿Quién es uno? ¿Cómo está ahí? Que me encantan Esos cachetes A mí me encanta De ese pelo suyo Y el tío Ahí Entonces aparece el señor Con cara de escuartizador Yo sé que usted No acuerda de mí Pues yo lo cargué Cuando usted Estaba de este tamañito Y uno Y uno ve uno Y ve uno Las primas Y uno Uy, mira la prima Cómo se puso de buena Uy, uy Y uno Prima, entonces ¿Qué? ¿Para la cocina Comer consume o qué? Y fijo Alguno se la consume Y ella Ay, ay Manuel Espero que usted Ya haya huiciado Mijo Que usted Antes era terrible Y uno pensando Yo ya no voy coqueto Yo ya voy a la fija Tres horas después Está el pelado Con la prima Contra un cofre De la funeraria Ya Ay, Fernando Eres terrible Eres terrible Ay, no, no más Y como es velorio Nos fuimos de entierro Y eso Y la masma En el velorio Por abajo Tomando tinta ¿Dónde está Claudia? Debe estar rezando En la capilla Señora Yo no creo que esté rezando Pero sí invocando al señor Es que lo entendió Lo entendió ¿Eh? Gracias ¿Eh? Está la señora En la casa Juliana No me vuelve A ningún velorio Mamá Pero si yo quiero ir A todas mis amigas Las de Honey Yo quiero ir a ver el área Para comer consome Y hablar Triste A veces los recuentos Son en programas En televisión ¿Has pillado? El feliz Y el triste El triste Es el que El tipo que está sentado Con su novia Divisna Espectacular Y de un momento A otro Que pase la esposa Ahí va la tristeza Del tispo Ve la esposa Llegar con cuatrillizos Ese encuentro Es triste para él Y el encuentro feliz ¿Cuál no empieza? Encuentra El joven Que sus padres Abandonaron Porque tenía un nombre Muy feo Veamos Cómo fue el encuentro De la familia De Arnoldo Alcrua Y entonces Ahí Se encuentran Ahí Están ellos La imagen De la familia Todos espetantes En filtro amarillo Después la imagen Del pelado Bajándose del bus Abrazando a los papás Y los papás Arnoldo Arnoldo Y Arnoldo Malditos Y se abrazan Botan moco Y ponen el moco Aquí en la cámara Ay perdón Perdóname Y Arnoldo No Don't worry That's not important Es que el pelado Se perdió en Estados Unidos Él se perdió en Estados Unidos Y ellos lloran Y el periodista Pueden llorar a la cámara Señor Por favor ¿Qué sienten ahora Que apareció Arnoldo? Ay Somos muy felices Porque el seguro Tiene buen trabajo Y nos puede mantener Y Arnoldo Yo acabo de salir De la cárcel No tengo sino deuda Y don Arnoldo Ay Qué triste Y el periodista Este fue otro Encuentro feliz Gracias a este programa Hay lugares Por ejemplo Muy extraños Para un reencuesto Por ejemplo Va usted en un trancón Detrás de un carro Manejando Detrás de un buñuel Como es de aburridor Manejar detrás de un buñuel Busñuelo Costurízate con suso Adjetivo calificativo Dado al neofisto En la líder de la conducción Véase Bisoño O panguana Tú usted va Pegado del pito Un claxon ¿Cierto? Para que no me malinterpreten En España El que lo entendió Lo entendió Y de repente Usted está Y el buñuelo adelante Y dice Espera este Y de repente Se logra Ser al lado del carro Y prepara el insulto Porque uno bravea Yo le digo A ese vejete Que busque posada En un asilo Que no le eche De ese carro Gasolina Y no milanta Usted se le va Pasar el buñuelo Y apenas va a gritar Se da cuenta Que los que manejan Son los suegros suyos Y ellos Ricardo ¿Qué pasa? No sé Hay un loco Que viene atrás Gritando Esta ciudad intolerante Doña Rosal Ay Qué calor Y hablando De relaciones Hay un reencuentro Estresaste ¿Cierto? Y es con la es ¿Cierto muchachas? Y ustedes Se preguntarán ¿Y por qué? ¿Y por qué? No, no Pregúntense en todos Y ustedes Se preguntarán ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque uno Cuando se encuentra Con la es Uno quiere Que uno esté Mejor que ella Confiésenlo muchachas Si ustedes Encuentran la es Y el es Está feo Todas sienten Un fresquito O si el es Sale con una fea Ustedes Les da risita ¡Ay! 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 Y hipócritas Y son tan hipócritas Y se encuentra con ¡Ay! Me alegra Que ya estés feliz Me alegra mucho Por vos Te lo mereces Y por dentro ¡Ay! ¡Qué maldito Gurre con el que Está saliendo Pero Donde les Se haya Esperado Y este galán Lindo Bronceado Con ropa De la mejor marca Con una mujer Al lado espectacular Vea cómo es la vida A mí me tocaron Los dolorosos Y a esta zurrona Los gozosos Y no se van Sin hacer El comentario Punzante Pero como Estás de cambiar Y no son Capaz de decir Que uno está Lindo fácil O sea En cambio Dicen Ojalá también Hayas cambiado Ese geniecito Tan aburridor Que tenías Por eso Están maluscos Los reencuentros Inesperados Porque Va usted caminando Por el centro comercial Haceme Efecto De caminando Por el centro comercial En Chupamestés Penco Si no Y no que Nosotros tenemos ahí Un animalito En Chupamestés Penco Entonces vamos ahí Según este Entonces Está uno Y tran La ve Y en el momento Todo el pasado Viene a uno Como una catarata Que uno queda bañado De recuerdos Que linda me está Fuera Chupate Sarjona Ahora Que hace uno Hola ¿Qué más? Y ella Hola ¿Cómo vas? Y como estás De bonita Y pensando Estaba mejor Cuando estaba conmigo Y ella Tú también estás Más flaco Y pensando Pero no ha podido Bajar esta barriga Cervecera Y él ¿Y el trabajo bien? ¿Será que seguís Lo mismo de tapada? Y ella Bien Estoy dirigiendo Un proyecto Para una montina Sioznal Y pensando Y es lo suyo Bobo Y él Ah súper bien Vos siempre has sido Muy profesional Y pensando ¿Quién sabe Que Rosca le ayudó? Bueno Cuídate Y él Sí Sí tú también Me encantó verte Y ella Si quieres un día Estos salimos a comer Para desatrasarnos Hay que diga que no Y él Ah de una dale Ahí vamos conversando Y pensando Ni sueñe mía Y el man se va pensando Está todavía Se muere por mí Y ella pensando Ay me oriné Claro Que ese reencuentro Es cuando están sobrios Porque un reencuentro Entre ex Borrachos Y hay más de una Que en el público Hace Jesús Va a contar mi vida Me siento desnuda Maldita sea Cuidado Muchachas y muchachos Eso es dangerous La cosa es distinta Si podamos Que estamos en el pub O en la discoteca ¿Cierto? Para que Entonces estamos Poneme la musiquita Estamos ahí bailando Mientras ella está Y se encuentran Están en la rube Y mientras bailan Hola ¿Qué vas? Y ella Hola ¿Cómo estás? Mucha rumba pues Y pensando Ay María Y ella Ay si me dijo Mucha rumba Y pensando Este como se ve lindo Con esa camisa Y él Nah Mínimo de cumpleaños Una compañera Y pensando Yo por qué habré terminado Con esa pelada Como la quiero La siguiente imagen Es Uno abriendo los ojos Y ve una cortina conocida Televisor conocido Y voltea Y voltea Y ahí viene ¿Quién está La misma caspa? ¿Quién? Gabriel El mesero del bar Como fuera Por eso El decreto de hoy es Reencontrémonos Con el buen humor Reencontrémonos Con el asmor No dejemos No dejemos No dejemos De visitar A nuestros amigos A nuestros conocidos Para que no tengamos La necesidad De extrañar Su compañía Si van a hacer Una reunión Aunque sea Para ver este programa Que hace que todos Se encuentren Y se reencuentren Con su niño interior Y no se muevan Que ya regresamos aquí Con Desusos Show Asso 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 Gracias.